ahora sí nos subía el volumen muy buenas noches a todos feliz sábado espero que el fin de semana está siendo a gusto porque nos va a hacer falta ahora vamos a ver qué es lo que hay en la gráfica pero vamos a ver qué pasa mañana comenzamos y suscríbete y dale a la campanita ay 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 bueno pues de momento parece que bitcoin quiere quiere reaccionar yo creo que ya sabéis lo que os voy a decir alguien lo ha debido de ver o al menos eso esperamos y qué es lo que está pasando pues bueno vamos a lo mejor son cosas mías pueden ser cosas mías que no nada tengan nada tengan que ver con la con la realidad y a lo mejor resulta que de momento lo que estoy muy tonto como siempre porque no encuentro la herramienta que estoy buscando madre mía jesús qué pasa si efectivamente estoy muy tonto muy tonto aquí tampoco está claro si la utilizo poco pero aquí coño que vaya tela para papá tenemos aquí y bueno pues ya donde queráis de aquí donde nos podríamos ir pues lo normal es que tengamos más o menos y la parte de abajo del canal otra vez a pesar los 30 mil y pico es una posibilidad por supuesto se ha formado no todavía no pero pero estamos hablando de cuatro horas tendría que pasar subir hoy y mañana y pasado bajar y ya desplomarse por las palabras de las horas de cuatro horas más que nada es que eso no son cuatro velas precisamente son unas cuantas velas las que hacen falta aunque a no ser a no ser que suba muy rápido entonces yo que voy a hacer personalmente me voy a salir en esa zona evidentemente no de todo pero yo yo es lo que es lo que voy a hacer en un porcentaje porque voy a coger liquidez porque si venimos abajo quiero tener bastante liquidez nos coincide más con el patrón también el amigo que tenemos indicándonos cómo va la fiesta que de momento tenemos una tendencia descendente un toque y una caída vale significaría efectivamente un toque y un tortazo vale una caída a buscar abajo fondo que pasa que para que eso pase una hora tiene que ponerse las pilas y tiene que subir bastante porque una hora subir de aquí hasta aquí significa ir otra vez a la parte superior entonces si esto pasa estar muy atentos con esta resistencia vale y yo personalmente me saldría en lo que tenemos de órdenes dado estaríamos en beneficios momento de salida tenemos además un cruce también una hora que no es muy bonito no significa que vaya a ser negativo vale pero ahí está y bueno es que es una zona importante o sea no no más vamos a ver por recomprobar vale el retroceso de este máximo a este mínimo vale que hicimos aquí nos está diciendo efectivamente que la zona en la que estamos justo ahora vale es una zona eh que ha sido un soporte podría ser una zona de soporte importante por eso la dibujamos vale de hecho lo ha hecho de soporte pero que ahora de vuelta también puede ser una zona de resistencia importante lo que fue esta otra zona cumplido perfectamente y ahora su objetivo el objetivo el retroceso vale que lo que medimos con Fibonacci son retrocesos el retroceso de este movimiento local vale tiene su objetivo aquí su TP1 está aquí abajo y lo vamos a marcar vale y además le vamos a decir que es muy simpático y es una zona de soporte y además le vamos a decir que se ponga a la derecha que me gusta más y con la letra en tamaño 12 que es más guay vale entonces aviso navegantes vale yo digo lo que veo si no lo veis pues oye pues os decía es que yo no veo ese patrón pero vamos yo lo tengo uno dos y si se cumple tres pum parte baja del canal sería esto una falsa salida y a partir de ahí no tenemos por qué irnos más para abajo podría ser pero se acabaría bastante bastante la fuerza tanto bueno diario no diario sería vamos a ver claro este fibo nos dice esta zona luego nos da la zona de 25 24 25 luego ya la de 18 y luego ya bueno se abre demasiado ya no tiene ningún sentido vale pero dicho esto estamos en este canal vamos a verlo vamos a medirlo vale lo importante es vale la primera y la segunda ser fieles aquí no llegó efectivamente aquí paso por debajo y en diario en principio no hemos apoyado todavía en esa línea en principio que luego depende varía un poco vale de un exchange a otro ahí está eso es más real no veis un toquecillo otro toquecillo no llega pasamos y puede ser que al toque se vaya para arriba también podría ser pero no podemos desdeñar que pueda después de haber intentado ir arriba pueda venirse más abajo eso no lo podemos en ningún momento igual que hizo aquí que tocó y se vino muy abajo pues aquí que vaya a tocar se venga abajo que luego tengo una fuerte recuperación y si está muy abajo y ya tiene una fuerte recuperación ya si sería una zona en principio de rotura pero vale yo aviso vale por si acaso estar preparados para para esa posible claro es que en diario también nos está diciendo que tenemos aquí uno dos y nos puede formar el tercero vale pero tendríamos que llegar primero a los 37 guini que los tenemos como objetivo señores vale tenerlo como objetivo claro de lo que tenemos por ahí abierto y pues oye no con todo porque si se va para arriba nos está dejando fuera entonces puede ser una de mosqueo vale pero yo ya sabéis lo que hago cuando llevo un objetivo 50% vendo espero que luego lo tengo que comprar más arriba no importa es un trade diferente a mí me interesa el diferencial de lo que gano porque una cosa es trading y otra cosa es holding y otra cosa es spot y otra cosa es futuros así que separamos vale ¿qué más tenemos por ahí? pues Ethereum jaja Ethereum pues que está si Bitcoin está recuperándose contra el dólar pues está intentando de alguna forma recuperarse pero claro este está verde con una doji muy maja vale y este está en rojo está sufriendo un poquito y además bueno si se está empezando a dar la vuelta está en el lado derecho el precio en cuatro horas en diario no está por la bata abajo pero bueno ya veremos a ver cómo reacciona línea de 200 yo creo o incluso esta zona de soporte que fue resistencia una y dos veces fue soporte una y dos veces incluso aquí entonces es la zona para mí de momento es la zona 1982 como el mundial contra el Bitcoin pues sufriendo un pelín igual está ha pasado a la derecha puede que haga giro y se vaya para arriba si esto se va para arriba Bitcoin se va para abajo pero tienen que tener unos días de margen estamos en diario todavía es un poco pronto para decirlo porque con las sorpresas que hay en el mercado con este mercado tan loco que hay ahora mismo decir una cosa a ya más largo plazo de dos o tres días yo lo veo un poco peligroso y arriesgado vale bueno es que ya vimos que estas caídas del viernes pues no son no son nada bonitas bueno ya estoy ya son tres días cayendo vale Nasdaq hay que tener en cuenta que un 220 en Nasdaq es una barbaridad es una auténtica barbaridad vale en el SP500 un 1,71 es una barbaridad en Nueva York un 1,63 es una barbaridad no es yo sé que estamos acostumbrados a otras cosas vale en Cripto y no nos sorprende no nos en el IBEX un 1,80 es una barbaridad a nosotros no nos sorprende bueno era zona de resistencia y se venía para abajo ya estaba estaba más claro que el agua no nos da miedo un 1 y pico pero la realidad es esa y luego tenemos por aquí a este señor que sigue subiendo esto no esto no para esto no para entonces vamos a ver cómo abre el lunes bueno en realidad mañana por la noche o el lunes el lunes vale vamos a ver qué nos empieza a contar porque si vamos para arriba pues ahora bien si empieza a hacer una paradiña empieza a bajar porque en algún momento entra a bajar apoyarse por lo menos ves esta zona que hay aquí vamos a marcársela vale aquí fue resistencia soporte soporte resistencia pero bueno vamos a ver si se da una vueltecita pues nos daría un respiro si nos da un respiro de un par de días a lo mejor bitcoin coge y hace ese hombro que necesitamos y luego no sé esto por 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 dilucidar un poco ¿no? bueno pues vamos a ver pares dólar pues pares dólar unos bien y otros no también porcentaje de cambio positivo anda por favor hard hard está está hard madre mía vamos a ponernos en diario las mechazos que mete hard shiba subiendo un 5.92 increíble shiba inu tremendo kava a esa zona que puede ser aquí fue una resistencia ¿veis? pues está intentando pasarla ni menos OGN tres y pico un 4 ha estado haciendo cositas habéis dicho por ahí en el grupo de discord de discord que ya tenéis por ahí el enlace del discord ¿vale? para poder entrar y tenéis también el enlace del curso se me olvida yo es que soy yo para eso soy muy mal vendedor ¿eh? pero si tenéis también el enlace del curso para la gente que quiera verlo y disfrutarlo se lo están pasando pipa viendo el curso y aprendiendo un montón de cosas bueno tampoco en dólares no hay nada si es que yo creo que hasta el lunes poca leche vamos a poder ver vamos a ver aquí los shorts están cayendo de bitcoin esto es una buena noticia que por fin pues por lo menos aunque no sea mucho un poquito estén empezando a caer bitcoin subiendo esos bajando pues bueno a ver si peguen nos vamos para arriba en vez de irnos para abajo sería lo ideal pero también puede ser que haya una caída muy fuerte solo subamos ese poquito que le hace falta para hacer el hombro y luego sale la vuelta y yo que sé yo que sé solamente estoy diciendo posibilidades ¿vale? tampoco hay grandes pérdidas ¿y beneficios? ¿hay algún beneficio así decente? perdón hard otra vez vía badger 9% wabi un 8,5 pasando esta zona que se había quedado ahí si pasa por encima de ella muy bien luego tienen la de 100 y a la siguiente a los 969 bueno un poquito antes venga 950 ¿vale? pues claro es que hay que tener en cuenta que desde aquí hasta los 950 960 es un 20% o sea este trocito de nada es un 20% joder lo de gto no lo entiendo pega una bajada una buena recuperación que es un 9% es que es un montón monero muy bien 5% a ver si vuelve a atacar ahí zonas uis interesantes pero tiene que pasar esta parte este máximo que hizo aquí con toda esta zona si la pasa pues oye si no se queda sin fuerza Vib Cava igual 4,5 contra Bitcoin muy bien ONG pues 3 cuartas de lo mismo si lo ha hecho contra el dólar pues contra el Bitcoin un poquitito a ver Weepower el Whopper el Whopper que me acabo de meter yo doblado mete un Whopper para el cuerpo está pasando a la derecha bueno lo mismo tiene una subidilla ya le toca porque ha sufrido bastante o sea prácticamente todo lo que había subido en el año casi casi pues eso fuera al carajo ¿veis? a ver a ver si no se equivale vamos a ver que equivalencia nos da no estoy mirando un retroceso se mire al revés que estoy muy tonto bueno pues nos dice que efectivamente que esa es una zona que va a encontrar un soporte parece que lo está encontrando y puede ir para arriba primera resistencia la va a tener en 60 que ya lo tenemos aquí no lo dice nuestro amigo que para eso lo tenemos y OTX un poco y ya poca leche ya no tenemos muchas subidas que sean así muy importantes el mercado un poquito pues eso está un poquito raro un poquito a la espera está como diciendo vamos a claudicar no vamos a claudicar ¿qué vamos a hacer? Solana interesante siempre interesante Solana tanto contra el Bitcoin como contra el dólar ya sabéis si Bitcoin baja pares contra el Bitcoin si Bitcoin sube pares contra el dólar Matic igual intentando aquí hacer sus sus cositas Engine tengo ahí ganas de que Engine pegue un pepinazo porque tengo Engine en sus dos versiones tanto en Bitcoin como contra el Titer ¿vale? las dos entonces le tengo muchas ganas muchas ganas yo sé que más de uno por ahí también lo tenéis poca leche ¿vale? vamos a ver cómo reacciona Bitcoin esta noche vamos a despedirnos con él sería interesante ir a atacar la parte de arriba del canal otra vez intentar recuperarla lo normal de que después de perder una zona de soporte importante vayamos a testearla ¿vale? eso es lo normal lo lógico en el testeo ¿qué pasa? que nos empieza a hacer esta formación ¿vale? entonces pues con las medias de compras que tenemos aquí salimos con beneficio ya lo sabéis así que vosotros ya cada uno cada uno que se la mida como quiera no digo nada y a partir de ahí pues si sales en una parte y caemos pues puedes mejorar tu posición o haberte salido del todo y comprar abajo o ya sabéis que yo no soy partidario de salirme del todo nunca siempre hay una parte que si nos vamos para arriba pues oye mejoramos bastante y eso es de lo que se trata así que poco más sábado a descansar el que esté por ahí de cachondeo pues felicidades porque ahora ya podemos estar un poquitito de cachondeo pero tener cuidado porque esto no hay terminado y seguimos ¿vale? cuidado así que como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.